Música 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 Estamos aquí con, como siempre, el incansable El Inglés, buenas tardes Se gana, por la mina, pero se gana Si, gracias a Dios Otro partido más que sumamos de a tres Estamos obligados aquí a ganar, aquí no importa El rival, obviamente hay que Respetarlo, pero aquí tenemos que ganar Uno cero, dos cero, medio gol, tres puntos Son tres puntos El partido del equipo de Futeca Se pensaba golearlo Pero no se pudo No, como te digo, hay que respetar a los rivales No todos los partidos son iguales, y como te digo, ganamos uno cero Pero se quedan los tres puntos en casa ¿Qué tal si revivimos la jugada para toda la gente de Canal 3 Multivisión? Si, me queda un rebote ahí Gracias a Dios le pego con la zurda Sin ver ahí al marco Y obviamente pues se fue ahí a la red El saludo para la gente que siempre nos observa, Leus Si, para los aficionados que siempre están ahí de corazón Apoyándonos en las buenas y en las malas Y un saludo también allá en mi tierra Para mi papá, mi mamá, mis hermanas que están lejos Y mi hija y mi abuela que falleció Y mi esposa Cuanto lo sentimos, le hemos de buena suerte entonces para Carlitos Entonces, ahí estamos Aquí estamos con el guardameta ¿Cómo estás, Leiva? Gusto de saludarte como siempre de Canal 3 Multivisión ¿Cómo te pareció el partido? Bien, la verdad que sufrido Nos está costando mucho ganar acá de local Pero gracias a Dios se sacó el resultado Y tenemos los tres puntos en casa ¿Alguna atajada sorprendente? No, creo que estuvo El partido estuvo corrido en el medio Este... Como te repito, está costando acá Y tenemos que trabajar en eso Para que no se nos compliquen los partidos acá de local ¿Próximo partido, Leiva? Este... Sí, es acá también de local Contra capitalinos Este... Estamos metiditos Tenemos que ganar Y ya metidos en lo que se viene de la segunda vuelta Que se inicia el domingo Para poder estar en los primeros lugares El saludo para la afición de Chiquimulía Y tu tierra también No, agradecido con la afición de Chiquimulía Que los que están acá presentes Y los que nos ven por... Por el canal Entonces... Instarlos a que sigan apoyando Nosotros estamos dando lo mejor de nosotros Para poder tener los tres puntos siempre en cada partido Muchas gracias, Bruce Leves Te agradece mucho a través de Canal 3 Multivisión Contentos Vamos a ver si podemos platicar con el presidente del equipo de Chiquimulía A través de Canal 3 Multivisión Siempre en los mejores eventos por acá Estamos con... Tabito, buenas tardes Te saluda como siempre Canal 3 Multivisión Tus palabras del equipo ¿Cómo te pareció el encuentro? Bien Buenas tardes a todos Pues la verdad Ahí sigue con los nervios de punta Verdad El equipo pues Sabemos que es una... El equipo Juteca es una academia Es un equipo bien preparado Entonces sabíamos que no era un rival Fácil, verdad Pero gracias a Dios se dio el resultado Como les digo Nos costó Pero bendito Dios Ahí vamos Paso a paso Logrando el objetivo ¿Por momentos se pensó perder o empatar el partido, presidente? La verdad es que Como te digo Siempre hay que ser positivo Verdad Nunca se piensa en la derrota Siempre hay que ser positivo Siempre en nuestra casa Ya tuvimos un tropezón Entonces no queremos que vuelva a suceder Siempre tenemos que ser positivo Y sacar los tres puntos acá en casa Y ahora más que nunca Pues se quedaron Gracias a toda esa linda afición Que siempre Apoya y alenta al equipo La verdad Y agradecidos con toda esa gente La invitación para el próximo domingo Contra Capitalinos Para la afición Tau Sí, para toda aquella gente Que no pudo venir este domingo Y el próximo Tal vez se hace presente Ya que con eso Pues esas entradas Logramos subragar gastos Que tenemos pendientes Entonces la verdad A toda aquella persona Que se quedó en casita Que nos acompañe por favor Y que sea presente El estadio Los Cunacastes ¡Aventurero! 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 Gracias.